Nos conocimos casi sin querer Te enamoraste casi sin saber Gente perversa nos quiso prohibir Qué risa me dan esos hombres hoy Recuerdo con dolor como lloró tu corazón Corriendo a todos lados para encontrar lugar Y hoy contamos un recuerdo Somos felices cada día más Hacer el amor hasta las lágrimas Y sonreír cada mañana Hacer el amor hasta las lágrimas Y sonreír cada mañana Recuerdo con dolor como lloró tu corazón Corriendo a todos lados para encontrar lugar Estaremos juntos hasta el final Esperando la luz que nos iluminar Esperando la luz que nos iluminar Hacer el amor hasta las lágrimas Y sonreír cada mañana Hacer el amor hasta las lágrimas Hacer el amor hasta las lágrimas Y sonreír cada día más Y sonreír cada día más Hacer el amor hasta las lágrimas Y sonreír cada día más El amor hasta las lágrimas Hacer el amor hasta las lágrimas Gracias.